Muy buenas tardes amigos, es un placer saludarlos en su programa Pasarela. Nubi, ¿cómo estás? Feliz, encantada, enamorada de todo un poco. No, este mes es mi favorito y espero que ustedes también y que lo estén disfrutando al máximo, con sus familiares, con sus amigos invitados, porque la verdad, este mes pues se vale entrar a los tamalitos, a los dulces, a la rosca, al pancito, a la pizza, claro, me encanta. Claro que sí, porque en esta ocasión nos acompañan nuestros amigos de la pizzería El Gratín. Nos traen una pizza. Vamos a comer. Que ya la vi por ahí detrás de cámaras, está suculenta. No, aquí el estudio está con un aroma. Amor, y sin más cuentos, apuntes directo, en medio del alma. Y ahora tú, llegaste a mí. Ahora, siempre lo he visto, sin un permiso, como sin nada. Y ahora tú, dicen que se sabe si un amor es verdadero, cuando duele tanto como dientes en el alma. Dicen que lo nuestro es tan solo pasajero, pero que sabe la gente lo que siento cuando cae. Y ahora tú, llegaste a mí, amor. Y sin más cuentos, apuntes directo, en medio del alma. Y ahora tú. ¿Sientes, Alejandra, en esa interpretación, sientes esa canción? Porque veo, bueno, ¿te acuerdas de alguien? Le cantas a alguien, al amor, comenta, a ver. Pues, en especial, no, pero, pues, al amor. Sí, estás enamorada en esa temporada. Sí. Te pegó duro, ¿no? Coméntanos, ¿cómo surgió esto? La idea, la emoción de interpretar, es un sueño tuyo. Pues, desde muy chica, siempre me ha gustado escuchar música. Y empecé como que imitando a las artistas, desde Tatiana. ¿Sí? Sí. Con tu estrellita y todo. Sí, todo. Te olvidó, mirándome con el río de tus ojos, parece que no quieres recordar, pero algún día vas a querer volver al verme bien. De estar mi amor en otros labios, tu corazón te va a doler y vas a ver que estabas tan equivocado. Fui quien te quería, fue quien daba todo por ti. Fui quien cada día, solo quiso ser y de feliz, quien te encontraba el alma ciegamente, quien te amaba incondicionalmente, la que entregó tu corazón de frente y tú lo olvidarías. Pero vas a ver, vas a querer volver, vas a querer volver y vas a ver, tú vas a ver, vas a querer volver. Fui quien cada día, solo quiso ser y de feliz, cuando el alma ciego frío y rescatarme de esta soledad. Alismo también. Claro. Y bueno, aquí tenemos a nuestra bella modelo, Jazmín, tiene 15 años, ya fue quinceñera. Y bueno, traemos un maquillaje, como puedes notar, un smokey eyes muy transparente, no muy cargado por la edad que tiene, pero se nota. El delineado está in al 100%, no deja de estar a la moda. El delineado con colita, como lo puedes notar, eso sigue. Los tonos oscuros en los ojos también. Aquí veo que le hiciste una pequeña combinación, es un color como un poquito lila. Pero me comentabas de los chongos que hay que, se van un poquito. Sí, los chongos ahorita, como te comenté, lo más natural, el cabello entre menos estilizado este, mucho mejor. Este, cabellos sueltos, despeinaditos, este, sueltitos, lo más natural que se pueda. Levemente marcados, ¿no? También porque... Sí, claro. Los chongos muy naturales están de moda, las ponytail que le dicen, con ondas suaves, flequillos. Aquí, por ejemplo, tenemos este, pues un torsal, empieza a torcer el término, entonces hay un chongo bola. Y bueno, con su cabello natural, su cabello sin... Sí, el cabello... Un peinado, o sea, su cabello, su rizo natural. Y el maquillaje igual, muy natural, un escoquiais ligero, pestañas, delineado y una boca color vino. Y bueno... Morenaza de fuego, Mari. A su tono le queda perfecto. Claro, modelándonos este vestido hermoso de María Bonita en color negro, también con ese detalle a la cintura, lleno de piedritas, que bueno, que le dan el toque de elegancia para una fiesta a la que vayas a ir. Pues bueno, además tiene esas transparencias que están tan de moda. Después de la rodilla, para abajo es pura gasita, transparente, súper sexy. Y bueno, con tacones, ya saben, todas las mujeres se ven bellísimas. Así que en María Bonita se van a embellecer mucho más. Ricos y muy buenos. Llevan acompañados sus papas a la francesa también. Bien. Esto es increíble porque bueno, tenemos todo a la mano. Y bueno, ¿algún número telefónico? Claro, le puedo proporcionar el número telefónico que es el 971-136-5261, que lo pueden agregar a WhatsApp también. Tenemos esa facilidad y tenemos el teléfono fijo que es el 28-101-29, que nos pueden marcar ahí directo a la pizzería. Bien, ¿alguna página donde algunos, ya ves que ahorita todo el mundo está pegado a la red? Sí, sí, claro, tenemos la página que es en Facebook, es Pizzería Algratín y Baguetes, ahí está, lo pueden encontrar. Bien, y también están ubicados en 5 de septiembre, esquina Hidalgo. Así es. Bastante ubicado, muy bien, ¿verdad? Y bueno, pues esto, yo no me voy a quedar con las ganas, ustedes que... Mmm, riquísimo. Así es. ¿Verdad? Sí, muy rica. Muchas gracias, amigo. A ustedes por invitarnos. ¿Qué esperan? Vayan a la pizzería Algratín. Y Estefanía Camacho que nos trajo esos maravillosos tips de maquillaje. Búsquenlo en Facebook, Baby Love Salón Boutique. Y para que chequen ahí los tips, los consejitos, colores en tendencia, todo, todo, todo lo que está de moda. Y para que estén siempre, pues, súper estupendas como deben de ser. Nos vemos la próxima semana. Soy Dulce, les mando muchos besos. Pásenla bonito. Nos vemos la próxima. Gracias. ¡Gracias!